Este encuentro la agencia lo organiza en forma periódica cuando necesita hacer difusión de algún tipo de convocatoria o modificaciones de las convocatorias que la agencia de I+, D+, I que es Investigación, Desarrollo e Innovación, implementa. En este caso tuvimos el jueves, mañana y tarde, junto con el subsecretario de Ciencia y Técnica, el profesor Cristian de Angelo, y también con la secretaria de Extensión, la profesora de Eramo, para después dividirnos en distintas mesas de trabajo que se hicieron por la tarde. Este evento está organizado desde el que preside la agencia, que es el licenciado Peirano, y se nos fueron presentando distintos integrantes de la agencia, contándonos las propuestas que hay tanto para PICT como para FONARSEC, FONTAR, y también nuevas convocatorias que el ministerio y la agencia en concreto tienen. ¿Fue la presentación entonces de estas líneas de trabajo? ¿En qué quedó esta cuestión? Trabajo y toda una agenda de consultas y también de trabajo, y sobre todo algunas nuevas, o reflotar nuevas acciones, sobre todo las que están vinculadas con la inserción de graduados, y nuevas estrategias de vinculación asociadas con cooperativas, con ONG, que también son acciones que están implementándose desde distintos ministerios, hasta de vincularse y trabajar con la comunidad. Pasando a otro tema secretaria, ¿esta semana salen las nuevas convocatorias, las bases para los PPI? Sí, esta semana, mañana tenemos reunión de consejo, y ahí ya hemos venido trabajando hace desde mayo, que empezamos con el tema de la secretaría, trabajando el tema de las bases y las modificaciones que tienen, todos los formularios, y mañana en la reunión de consejo terminamos de elaborar el acta acuerdo, y ya estaríamos en condiciones de hacer la elevación al rectorado, y seguir con los caminos institucionales para la implementación de los mismos. Recuerden, ¿qué características tienen estos proyectos? Estos proyectos tienen la particularidad de que se dividen en programas y en proyectos. Las modificaciones que hemos realizado es que los programas ahora van a ser de tres tipos, los programas clásicos, los de independientes, donde un grupo se presenta, varios grupos en realidad se presentan como la convocatoria normal, la que siempre teníamos, dos tipos de programas aparte, nuevos, que son programas inter-facultades, donde dos o más grupos de distintas unidades académicas, o sea, distintas facultades, presentan este programa, en función de una temática que está en el anexo 1 de las áreas temáticas de la reciente resolución, la 175 barra 23 aprobada por el superior, donde se definen las áreas temáticas que tiene la universidad, y programas inter-facultades donde grupos de distintos departamentos de la misma facultad se unen para abordar una temática en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!